Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y preguntamos cuál es su importancia y qué hace para mantener una buena salud mental. Bueno, acá en El Salvador creo que es importante ya que hemos venido, bueno, tenemos una deuda histórica, no solamente material, no solamente física, sino que en cuanto a la parte de la salud mental, de toda la parte histórica que ha pasado en El Salvador. La salud mental es muy importante porque muchas veces no se toma en cuenta, ya que muchas veces los síntomas no son como muy visibles, ¿verdad? No es lo mismo que las enfermedades físicas, ¿verdad? Que no puede detectarlas a simple vista. Por ejemplo, yo soy deportista, juego en un equipo de tercera. Mi salud mental depende del fútbol, digamos, entonces si estoy bien en el fútbol, estoy mentalmente bien. A mí me gusta bastante lo que es leer, ejercitar la mente, meditar. Me gusta también distraerme con mis hobbies. Y por eso es bien importante hacer conciencia y promover bastante lo que es la salud mental. Actualmente, pues estamos intentando como desestigmatizar un poco lo que es ir al psicólogo, ¿verdad? Porque en tiempos anteriores ha visto como algo bastante malo, ¿verdad? Que la gente decía, uy, que no, que estoy loco. La ley dice que tenemos derecho de nosotros gozar de una salud mental, habla de la protección a la salud mental, la prevención, la atención, la rehabilitación en todas las etapas del desarrollo humano.